Saludos, soy Emanuel Hernández y pues bueno, aquí tenemos un video bastante especial en el que vamos a hacer un unboxing. Es muy especial para mí porque pues bueno, después de algunos años de andar por acá haciendo reseñas, pues bueno, ahora algunas compañías se han fijado en mí para hacer las reseñas de sus discos y es algo que pues bueno, me da mucho orgullo y que pues también me motiva muchísimo y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing ni más ni menos que de Mexican Steel, una compañía que lleva desde el año 2016 y algo que me gustó mucho es que pues bueno, es una compañía con una misión, la misión de apoyar a las bandas mexicanas, algo muy ad hoc con este canal. No sé cuáles discos me mandaron, de hecho pues bueno, es un kit promocional así que pues vamos a ver qué hay de entrada, pues bueno, un detallito que aquí me gustó bastante es este que viene aquí en el sobre y pues bueno, vamos a hacer el descajamiento y pues bueno, de hecho ya hasta tengo navaja oficial para los unboxing que pues bueno, también es acero mexicano, una navajita, el neón Guanajuato también pues bueno, voy a tratar de no romper este sticker porque bueno, la verdad es que me gustó bastante y pues bueno, se logró, se logró gracias al buen acero mexicano como les digo pues bueno, este es un kit promocional ya van pues bueno, varias disqueras que se acercan a un servidor y de hecho pues bueno, estamos escuchando precisamente algo que también me mandaron de Bomid Records que es Lucifield y que pronto van a ver ustedes reseñado también en este canal y pues bueno, vamos a ver, viene bastante bien empacado eso pues bueno, habla también bien del compromiso que no es nada más con las bandas mexicanas sino con pues bueno, el público mexicano aquí pues me los mandan sin caja para que pues bueno, pese menos pero de eso no hay bronca porque pues bueno, ahí tenemos tenemos varias cajas de sobra, pero bueno vamos a ver como les digo esto si es sorpresa y aquí podemos ver pues bueno, también una publicidad para que podamos checar los lanzamientos de la disquera muy buenos trabajos que también pues bueno, he tenido la oportunidad de oír como el de Carnal Epitaph y el de Alfa y Dry así como The Thrasher una joven banda de Oaxaca el Split de Human Head Skeletal Throne muy buenas bandas las que está apoyando aquí la disquera y ya miren, chequen nada más este disco le traía ganas he oído muy buenas cosas de él así que pues bueno, esperen la reseña pronto y es ni más ni menos que el Folclor Negro de Feto Majadero una banda bien bien interesante aquí tenemos la parte de atrás aquí tenemos también este de Mordaza que a ellos no los he escuchado pero pues bueno nos daremos a la tarea de escucharlos ya la portada por donde me llama la atención acá tenemos la parte de la charola aquí este también es muy bueno Agónica una banda si no mal recuerdo de Sonora así que pues bueno la tierra de un servidor así que pues y Woz también he oído he oído hablar de esta banda así que pues bueno cuatro muy buenos discos para reseñar aquí están en la parte de atrás el de Agónica y el de Woz con el símbolo de Mexican Steel y pues bueno acá vienen los discos bien selladitos bien cuidaditos ya nada más para ponerlos en su caja para hacer la escuchación y pues bueno poder hacer las reseñas que pues bueno esas vendrán un tiempito después pero pues bueno aquí vamos también con un bonus con un bonus track este este paquete también me llegó hoy por parte de mi amigo Ravnas y pues bueno para eso tengo la navaja ¿verdad? jeje este y pues bueno este es de su nuevo proyecto nada más también sin caja de hecho es mucho mejor mandar los discos sin caja para que no lleguen todos rotos y pues bueno este es un proyecto de de present metal llamado porta y aquí también algo que queremos que quiero que vean ustedes de hecho ah mira de hecho mandó dos discos así que pues bueno pues me supongo que pues uno será para alguno de ustedes ya que haga la reseña les daré las bases para que puedan ganárselo y es es una edición limitada a 500 copias así incluye pues bueno también un sticker que pues bueno por si ustedes no recuerdan Ravnas es también integrante de una banda que de hecho fue de las primeras bandas que confiaron en mí para enviarme su material para que hiciera las reseñas de In Dark Silence y por aquí pues bueno pues bueno también por aquí aparecemos en los en los agradecimientos cosa que pues bueno pues a mí pues bueno me da muchísimo gusto y agradecido estoy yo por la confianza brindada pues bueno por los señores de Mexican Steel y por el señor Ravnas de In Dark Silence y este pues bueno muy buen proyecto que pues bueno ya he tenido la oportunidad de escuchar algo de Borta y es bastante buen material y pues bueno este CD titulado Sleepless Razor Naut Sleepless Razor Naut un muy buen juego de palabras pero pues bueno ya andaremos más en ese asunto cuando haga la cuando haga la reseña por mientras pues bueno de mi parte es todo y pues bueno esperen las reseñas de todo este muy muy buen material yo soy Manuel Hernández y nos vemos pronto con una reseña unboxing vaya usted a saber de que vaya a tratar el próximo video